Música Queridos amigos, pensando en ustedes, hoy tenemos preparada una verdadera fiesta para su espíritu. Vamos a tener con nosotros nada más y nada menos que a Giuseppe Pla, el maestro de las letras catalanas, el hombre que ha dejado para la historia una cantidad extraordinaria de libros, una serie de consideraciones, de análisis y de reconocimientos de lo que es Cataluña, de lo que es la literatura, de lo que es España. Yo he sido un realista siempre, creo que la realidad es infinitamente superior a la inteligencia humana, a la imaginación y a todo, contra la literatura, contra la literatura de imaginación, y he hecho siempre la literatura de observación. El día 8 de diciembre de 1976 fue cuando el maestro Pla me concedió, después de muchos días de subir hasta su casa, allá en el Ampurdán, donde conversábamos de todas las cosas y las grababa yo en un cassette para la radio, y ese día el maestro aceptó por fin venir a la televisión, cosa que no le acababa de gustar del todo. Pero hay que ver, señoras y señores, qué programa es este. Esto está editado por Editrama para la Videoteca de la Memoria Literaria. Está íntegra esta fantástica conversación en la que el maestro Pla dice las cosas más bellas, más inteligentes, más ingeniosas, más cáusticas también, que se le pueden ocurrir a un intelectual. Bueno, la ironía es la imposibilidad. No tiene usted más de menos que competirse en un irónico si no puede usted escribir nada. Tiene usted que, en fin, decir algo y la única cosa posible es la ironía. No le parece a usted, me parece a mí, no sé. Yo les invito, por lo tanto, a que nos vean ahora, a que disfruten del maestro Pla, en esta hora maravillosa y mágica que nos espera, y que también, si lo desean, lo adquieran para tenerlo siempre a su lado, siempre en casa, con el maestro Pla, al que yo siempre recordaré desde mis primeras visitas que hice a su casa, muchas veces incluso nevando, en las que nuestra amistad se hizo profundísima y llegamos a hablar de todo lo divino y de lo humano. Muchas cosas que no se han podido grabar porque él establecía ya una censura previa y que yo aceptaba con mucho gusto porque esa era una de las reglas del juego y todas las reglas en todos los juegos deben de cumplirse cabalmente. Bien, señoras y señores, les invito a que se preparen, se pongan cómodos y disfruten de una de las más extraordinarias veladas de su vida. Estamos nada más y nada menos que con el maestro Josep Pla.